Hola amigos, bienvenidos, esto es Collector's House Y el día de hoy les traemos estas dos figuras de Reye Drago y Reyeleki De la marca Takara Tomy o Moncol, como ustedes quieran Aquí va a estar lo mismo que les voy a enseñar hoy Bueno aquí tenemos al Reyeleki, la verdad es que me emociona muchísimo abrir estos dos Reyes Porque me encantan estos legendarios, aunque tienen formas bien extrañas Bueno no tanto como los ultraentes, pero son como todos como... Pues no sé, los primeros sean como materiales, ¿no? Ajá, y estos son por energía Materiales sólidos y estos son pura energía, entonces están bien locos y me encantan Y bueno este como sabemos es tipo eléctrico, en el juego es... No sé, es bien despiadado porque es rapidísimo y ataca a todos primero Además que su ataque electro... electrojaula Ajá, electrojaula Este, como que los encarcela por unos turnos y se sigue repitiendo Sí, aunque el Reyeleki ya ni esté Entonces me encanta, me encanta usarlo en el juego Y la verdad es que tiene muy bonito detalle Ya ven sus brazos también, tiene esta diferencia entre el amarillo y el blanco Que a lo mejor y no es tan notable, pero ahí está Sus ojos bien pintados, todo está muy bien en la figura Tomy La verdad es que tiene muy buen detalle Y en la cámara se ve muy intenso, pero está como color amarillito pastel, ¿no? Sí, como... más como pollín Ajá Es como amarillo pollo Y pues ya saben que tiene estos aros en su cuerpo que lo representan como estas torres eléctricas Que transfieren toda esta energía Ajá Y la verdad es que está muy bonito En Shiny me gusta mucho porque estas pasan a ser blancas A mí no me gusta tanto el Shiny, me gusta así porque contrasta demasiado con el azul Ajá, con todo el color Pero pues la verdad es que en blanco también se ve muy bonito Es muy bonito Pokémon La verdad me gusta mucho que todo el tiempo está como brincando así como adicta toda chistosa Ajá, parece como niña tipo saltando la cuerda o algo así Y está muy padre, pero es uno de los hijos más berrinchudos de Reyes Gigas O por ahí dice una leyenda que es el hijo más berrinchudo de Reyes Gigas Y pues sí, la verdad tiene mucho poder, es un poco incontrolable Es uno de los reyes más fuertes yo creo Aunque sus movesets están muy limitados ahora Ay, pero es rapidísimo, rapidísimo Me encanta, bueno, a mí me encantó la figura La verdad es que ya saben Tomy siempre entrega calidad, ¿no? Y siempre está perfectamente pintado Se ven sus letras de Tomy ahí Y se quita de la base Me gustan sus piernitas que están como chuecas Hacia adentro Y bueno, están del mismo tamaño que los Reyes Ahorita les vamos a mostrar unos que son reediciones Que ahorita pues igual nos llegaron hace poco Y pues nada, me encantó Reyelechi Sí, la verdad es que tampoco es como que sean del mismo tamaño Sí se ven en dimensión un poquito más pequeños Ah, es que estos son más pequeños, ¿no? Y bueno, aquí está Reye Draco Ya saben que, como les digo, Tomy siempre entrega calidad Y está precioso, precioso, precioso Me encantan los colores La verdad es que la figura tiene un color muy bonito Entre los grises y los negros Porque obviamente es una gama de grises muy fuertes El rojo de su cuerpo Que es obviamente la energía dragón Y estas espúas que le salen de la espalda Como si realmente fuera uno Me gustan muchísimo Parecen sus alitas así apenas como creciéndole Sí, lo que no me gustó es que ahí tiene un A21, creo Es como un número de serie Y se ve mucho, ¿no? Se lo hubieran puesto, pues no sé Atrás o abajo, no sé Sí, ya les habíamos comentado Que ahora los Tomy tienen este número de serie Pero pues en algunos obviamente es muy notorio Porque la figura es de un color muy oscuro Y se nota mucho este sello Y las letras ahora vienen hacia afuera Ya saben, ya vienen en relieve Ya no son hacia adentro como antes Y pues no afecta mucho Pero sí se nota ahí luego luego en la cámara El A21 así enorme, ya saben Sí, y bueno A este le hicieron una base blanca Donde mete los piecitos Pues no me encanta la base Porque le cubre los pies, ¿no? Hubiera sido mejor una que lo sostuviera por atrás Pues sí, así como Rayeleki Que nada más toma sus patas Por la parte de atrás Aunque también el hecho De que la de Rayeleki sea amarilla Igual que todo su cuerpo Pues pierde todo el detalle El Pokémon Pero pues este pierde las patas O sea, no se las ves Y este Reyes creo que es el más pequeñito ¿No? Ah, sí, enséñale las patitas Miren, les voy a enseñar las patas tantito No, está bien bonita Y la verdad es que tiene mucho detalle A mí en la boca tiene el detalle adentro Como si de verdad fuera una boca Está muy, 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 muy padre Miren, ahí está Está bien bonito Déjenlo pongo en su lugar Tarán Y me encantó, me encantó Y este es el Reyes más chiquito yo creo Sí, no, según yo sí es Rayeleki No, pero de figura es el más chiquito Ah, sí, 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 sí Pero obviamente alcanza el tamaño de los demás Por la cara de dragón Pero sí en dimensión Es uno de los más pequeños Y bueno, ahora vamos a enseñarles Los que les dijimos Estas son reediciones No los queremos abrir Si no se los hubiéramos enseñado En este video abiertos Pero no los queremos abrir Porque ya los tenemos abiertos Solo que ya están un poco dañados Por eso conseguimos los nuevos Además que ya traen sus bases Excepto Regi... Rock Registil Y Regigigas Además que no tenía esta pose de Regigigas Entonces vamos a verlos ¡Gracias! 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 Y bueno, aquí están todos juntos Ya pusimos a los Regis que están cerrados Con este blister negro que es especial De reediciones, todas las reediciones han salido Con este blister negro que está bien padre, ¿no? Sí, la verdad es que esta colección en color Negro está muy bonita, obviamente No sabemos por qué todos tengan base menos Registeel, porque obviamente Regirock y Regis traen su propia base, aunque Regirock realmente no la necesita Registeel tampoco, pero pues sí es así como de Ay, ¿por qué nada más los otros dos, no? Y bueno, les trajimos a enseñarles este Regigas Que ya está abierto y es La pose, como la primera pose que salió ¿No? Como más normal, todavía Viene con pintura brillante, tiene las letras De Tommy hacia adentro Sí, no en relieve como los demás Ajá, no que las otras ya lo traen afuera Y bueno, los colores cambian, si lo ven, este es como Más oscuro de lo blanquito, este es como gris Oscuro, bueno, como gris intermedio Y este, y lo amarillo También es más oscuro Realmente no tenía esa pose y Pues nada, me gusta Tener las variaciones, ¿no? Se ven bien padres Y se ven bien diferentes Y están todos bonitos, ¿no? Ya estos, los de, los reediciones Ya son color mate Sí, antes eran un poco brillantes Como les decíamos, el material antes era como Un poquito más brilloso, como Era como, era como un material Como que un poco, un poquito más suave O, no, era más rígido Era más rígido Y tenía como una pintura como aceitosa Como aceitosa y con terminado brillante Entonces, como que decidieron cambiarlo Desde Kalos Y este, y ahora todas son mate Y ahora ya saben que todas las Familias legendarias están creciendo un poco Como las aves legendarias de Yoto Pero esta familia creció enormemente Con dos integrantes más De pasar, de ser cuatro Pasaron a ser cinco Con Regirock y Regidrago y Regieleki, perdón Y la verdad es que me agrada mucho El hecho de que estén manejando esto de que Regi Regigigas Regigigas creó a sus hijos Basándose en la energía del mundo Acabo de crear una hipótesis, amigos Donde, bueno, ya sabíamos todos Que Regigigas tiene dos ojos Del color de los tres primeros, ¿no? De esos tres Regirock, Regis Regis y Registil Y, bueno, ahora vimos que también tiene amarillo Como Regieleki Tiene negro como Regidrago Y yo digo que falta uno de hierba Sí, falta uno como de la energía de la tierra Porque aparte su cuerpo es blanquito Pero este ha de ser de Regigigas Porque él es tipo normal Entonces yo digo que falta uno de hierba Y ya para que se complementen todos, ¿no? Ya saben que nos gusta estar haciendo teorías locas Pero si pudo hacer uno de energía dragón Podría ser de energía de cualquier cosa Sí, y si sale uno De energía de las hadas De energía de... No sé, del aire o algo así Podría ser de cualquier cosa O sea, ya saben que existe esta leyenda de Raijin Y el otro de viento No me acuerdo cómo se llama Sujin Que son estos espíritus del viento Y también están hechos de energía Podría ser más o menos la misma leyenda Que él los cree en este caso Y estaría muy padre La verdad es que también Por ahí en Yu-Gi-Oh! Sale un ser que está armado de tres piezas Que es viento, agua y electricidad Y es más o menos también esta leyenda Y podría ser que él pueda crear a todas estas energías Y bueno, ya si sale Se acuerdan de nosotros, amigos Lo vieron en Collector's House Primero lo vieron en Collector's House Sí, y bueno Como les decía Raijin Drago es el más chiquito Mírenlo Bueno, hasta su cabecita Está chiquito, ¿no? Porque este está del tamaño De los otros tres Y este también está del mismo tamaño Y este está más pequeñito Obviamente en dimensiones Yo creo que Raijinleki Es el que menos... Bueno, menos... Cuerpo Cuerpo tiene Porque todos los demás Ya saben que son muy anchos, gruesos y altos Sí, él es muy delgadito Ajá, él es muy delgadito Pero sí Jerry... Jerry Drago Ja, ja, ja Raijin Drago está súper pequeñito Pero me gusta mucho Porque literal es una esfera redonda O sea, es una esfera del dragón Está muy, muy, muy bonito Y bueno, amigos Díganos cuál fue su figura favorita de este video A mí la verdad Me encantaron los dos Raijis Y bueno, los otros no los quise abrir Porque ya les dijimos Que ya tenemos esas figuras Pero las antiguas Las brillositas Y de hecho ya están un poquito dañadas Así las compré Y las tengo sin base, de hecho Este sería el único nuevo Que no tengo abierto Pero pues ya Por eso no quise abrirlos Además que se ven bonitos En esos blister blanco con negro, ¿no? Sí, bueno Como saben Todos comparten esta Fisiología de tener siete ojos Está muy padre No entiendo por qué Eso también me gustaría descubrirlo O a lo mejor irán a ser siete Bueno, no lo sé Próximamente Estaremos sacando más No sé Creepypastas de todo esto O más leyendas de todo esto Por eso te digo que Han de ser siete Falta el de hierba O sea, faltan dos entonces Ah, sí, dos No creo ¿O sí? Pues quién sabe Ya después veremos Esperemos que si esta línea Bueno, esta familia legendaria crezca Porque a mí desde que salió la película De Lucario me gustaban mucho Ya saben que están en el árbol del origen Y intentan defenderlo Siempre que los encuentran Se ponen de salvajes A atacar a todos Y me encantan Aunque son bien lentitos Pero son bien poderosos Además de que ya se viene el arco En Pokémon Journeys De esto De ir a buscarlos Y encuentran a RGIs De hecho Urshifu pelea contra él Y se ve increíble la batalla Así que espero que salgan todos Y además que ya se viene El remake de Zino Ya vamos a ver a Riggigigas otra vez Aunque ya lo vimos ahora En escudo y espada Porque también salen todos los reyes En el templo Y eso está padrísimo Me encanta siempre ir a verlos Además que te piden un acertijo Para entrar a las puertas Pero pues ya se viene Diamante y Perla Imagínense que le den otra forma A Riggigigas O más hijos Imagínense que sea Una forma Tipo No sé O sea No Iba a decir como tipo dragón Pero no puede ser dragón No Pero pues que tuviera otra forma Como más poderosa ¿No? Pues es que se supone que Arceus lo castigó Al haber creado Todas estas formas Que no pudo controlar Porque de hecho Se salieron de control Y lo castigó Con la habilidad de comienzo lento Para que su poder También fuera creciendo Conforme él iba viviendo Pero no lo castigó Pues se supone Se supone que Riggigigas Lo creó a estos Para que le ayudaran Ajá pero se salieron de control Por ahí Hay varias leyendas Pero esa es una de las más poderosas Que hay De que obviamente No los pudo controlar Al casi igualar El poder de ellos Con el suyo Bueno según yo Tengo entendido Que Riggigas Tiene inicio lento Esa habilidad Que no le ayuda muchísimo Porque como que Le baja sus stats ¿No? No o sea Va aumentando su poder Conforme va avanzando Pero al principio Están como que bajos Y va aumentando Pero esto es porque Según tiene mucha fuerza Entonces para que no sea Tan destructivo Desde el principio Pues sí Pero la verdad es que Está muy padre Cualquiera que sea la leyenda En la que ustedes crean Pues esta línea O esta familia legendaria Como les decía Es una de las favoritas De todos O de muchos Si les gustan los minerales Ay a mí me encantaron Las energías Me encantaron las figuras nuevas La verdad es que me encantaron Muy 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 bonitos Y pues como siempre Riggi Ice, Riggi Rock y Riggi Steel Se ven increíbles En cualquier pose En cualquier figura En la que sea Sí Y bueno Díganos cuál fue su favorita A nosotros nos encantaron Las nuevas totalmente Sí Aunque la verdad Soy fan de todos No puedo escoger alguno A mí la verdad Riggi Ice siempre ha sido Mi favorito Desde que los conozco Desde el joven Ha sido mi favorito siempre No Ay si nos vamos De favoritos Mío Riggi Gigas Y Riggi Eleki Ay pues el mío Riggi Ice Y Riggi Drago Sorry Riggi Drago Ay es que Riggi Drago Amigos en el juego Horrible No aprende nada Este Pues es Es muy lento Era lo que les decía Al hacer el unboxing De la figura De Riggi Eleki Limitaron mucho El moveset de los dos A que solamente Aprendieron ataques Tipo eléctrico Y ataques tipo dragón Ajá Yo me acuerdo Que en su Bueno en su generación Riggi Ice, Riggi Rock Y Riggi Steel Los tres aprendían Zap Cannon Que es un ataque Tipo eléctrico Y perrayo Poder antiguo Poder antiguo Aprendían cosas Un poquito más diferentes Que los ayudaban muchísimo El hecho de Poder aprender Poder antiguo Que le subían los estatus A los cuatro Pues estaba increíble Y ahora Todo es súper limitado Con ellos dos Riggi Drago Sinceramente no aguanta mucho Y tampoco hace mucho daño No Riggi Drago No Riggi Drago Si es súper poderoso Pero nada más puede hacer Ataques tipo dragón No tiene nada para defenderse O para nada estadístico Bueno así que Que puedas hacer una estrategia ¿No? Tal vez en batalla En equipo Pueda que lo puedas ayudar A salvarse Igual si tienes un compañero Que sea como muy resistente O que tenga cambio de banda O así ¿No? Pero bueno Riggi LX Súper rápido Súper potente Va lo que va Y a pesar de que Solo usa ataques eléctricos Pues es mortal amigos O sea literal Relativamente mortal Y lo amo Bueno mi favorito Yo creo que fue No ya los dos Los dos por igual El mío si es Riggi Drago Definitivamente me gusta mucho El color que tiene Esta variación de grises Con el Con su cuerpo Como color Pues no sé Es como fusa Y bueno amigos Ya saben Ya saben Compartan Déjenos sus likes Sobre todo compartan Porque Para que lleguemos a más personas Así que háganos el favor De compartir Compártanlo a sus amigos En todas sus redes sociales Bueno amigos Esperamos que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben Denle like Activen la campanita Suscríbanse Y súper importante Es súper súper importante Compartan con sus amigos Para que lleguemos a más gente Y nos conozcan Y sigan creciendo los videos Y bueno Los queremos muchísimo Déjenos en los comentarios Cuál fue su figura favorita Ya saben Que estamos en Instagram Facebook y Twitter Así que vayan a seguirnos Participen en la dinámica De Zacian Que ya está próxima A terminar La suscripción Para ustedes Que están participando Así que Díganle a todos sus amigos Porque ya próximamente La vamos a estar sorteando Nos vemos en otro video Bye Bye Bye